Todos tienen esos días en los que simplemente no están de buen humor cuando se sienten deprimidos y probablemente quieran quedarse solos por un tiempo. Puede que no hay necesariamente una razón para sentirse así, pero en días como estos, la música puede ser tu aliado curativo. Las buenas canciones con letras reconfortantes pueden ser de ayuda. Puedes encontrar muchas de estas pistas en los álbumes de BTS. Se sabe que tienen canciones en todos los géneros y aquellos que lo buscan definitivamente encontrarán una lista de reproducción reconfortante para ellos. Muchos ARMY han hablado a menudo sobre cómo la música de la banda los ha ayudado. Estas son algunas de las canciones de BTS más relajantes que puedes escuchar cuando te sientes deprimido. Mañana, asunto Skullu. Palabras de consuelo que más quieres escuchar en tiempos difíciles. Esta canción será para los jóvenes. Esa parte de tu vida cuando te enfrentas a la presión de todos lados y luchas por alcanzar tus sueños. Los chicos te están diciendo que sigas el camino que has elegido y que nunca mires atrás. Sigue tu sueño como un rompeolas. Incluso si se rompe, nunca corras hacia atrás. Nunca. 2-3. Alas. Esta fue la primera canción oficial para fans lanzada por la banda. Una pista dedicada a RM y griegas. Por eso y también por las letras que cuentan la historia de BTS, 2-3 significa mucho para el fandom. Los chicos agradecen a ARMY por creer en ellos y desean solo buenos días en el futuro. Está bien, vamos cuando digo 1, 2, 3, olvídalo, borra todos los recuerdos tristes. Tienda de magia, ámate a ti mismo, Tyr. Producida por Jung, Skook, esta es otra pista hecha para ARMY. Las letras son hermosas y reales. No te diré cosas obvias como ten fuerza, dicen. BTS solo quiere que bebas una taza de té caliente y trates de relajarte. Abre una puerta en tu corazón, y allí estarán esperando para consolarte. Me diste lo mejor de mí. Y, entonces, darás lo mejor de ti. Paradise, ámate a ti mismo, Tyr. Supongo que es una de las mejores canciones de BTS con un mensaje simplemente poderoso. En un mundo donde parece que todo el mundo tiene un sueño, no tienes que castigarte por no haber decidido un camino. Está bien no tener un sueño. Debe tratar de no sentirse abrumado por las expectativas que todos tienen de usted. Está bien parar. No tienes que correr sin saber por qué. Respuesta, ámate a mí mismo, ámate a ti mismo. Respuesta. Cuando busque historias compartidas por ARMY, sabrá cuánto ayudó la serie Love Yourself a personas de todo el mundo. Aprendieron a creer en sí mismos y a crecer en la vida. Love Myself se convirtió en el lema de muchos, una canción que da esperanza cuando más se necesita. Me has demostrado que tengo razones, debería amarme a mí mismo. Estoy aprendiendo a amarme a mí mismo. Microcosmos, mapa del alma, persona. La canción fue lanzada como parte del álbum M.O.T.S., persona. Cuando los chicos cantaron esto al final de su concierto, ARMY sintieron una emoción fuera del mundo, cantando. Se tienen el uno al otro en las noches oscuras. Me tienes, sueño mientras te miro. Te tengo, dentro de esas noches oscuras. La vida continúa, vi. Tal como sugiere el título, la canción te dice que pase lo que pase, la vida continuará. El mundo ha cambiado, pero aún podemos hacer las pequeñas cosas que nos hacen felices. Puede que te sientas perdido por ahora, pero un día todo volverá a la normalidad como si nada hubiera pasado. La gente dice que el mundo ha cambiado. Pero afortunadamente entre tú y yo, nada ha cambiado. Hay canciones como Home, Spring Day, You Never Walk Alone y muchas más que están ahí para consolarte cuando más lo necesites. ¿Qué canción de BTS es esa para ti?